desde el inicio ya en ingles literal no no como presentamos en ingles welcome to my new my challenge speed english the speed the speak english challenge we at the antonella craft no antonella 96 one street of separation it's commenting let's go it's commenting good 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 look good look okay uh oh my god oh my chest and oh a sword stone i i i have a sword i have a sword and uh okay okay i don't what are you doing what are you doing in my island oh look at you look at you i see i see me i see me come here uh we we no i'm go to oh no no okay people people attack i attack you oh no okay 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 revenge revenge i revenge a venger a venger a venger a venger no 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 i kill me kill me no 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 and 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 she and he and his oh the carm the carm una estrella de separación Él está aquí El wolf angrión Sí, es mi Es para mí No Smelly sucks 2-0-0-3 Me atacan Surpreta Es el equipo No hay problema No hay problema Me atacan ¿Qué diablos? Me atacan Te las estás jugando mucho Oh no No No, no Oh, perdón, perdón No sabía Traicionación Ok Esta es mi victoria en la map En esta map En esta map Oh Oh my god Es mi partida Mi partida Tu inglés es pésimo Pésimo Pero a ver Pero tú Pero tú Oh Oh Un oculto Ok Voy a Isla ¿Estás mirando? ¿Tienes armor para mí? Sí Sí, sí, sí Pechera de daemon Es mi Es mi Eh 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 Vamos a El Sniper Pro Ok, ok, ok No, él o ella Precaución, precaución Bolas de nieve A ver Eh Eh Danger, danger, ataque ¿Tienes una caja? Ok, ok, ok Él Él está muerto Oh Surprende, madre Surprende, madre Precaución Danger, danger, danger Se la juegación Se la juegación Danger, danger, danger Me maté Me maté Sorry Ok, ok Ok, ok Tú Yo Vengar Tú Esperas Ok Soy El mejor jugador De mi Cr- Eh Oh 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 my god Eh Es fácil Es fácil Es fácil Es fácil Es fácil Muy bien Muy bien Tú eres el mejor Pro En el Skywars Ok, ok Es ok Es ok Es ok Eh, eh Tengo un... Llegar live 5 Ok, ok 5 players 5 players 5 players Yo, eh Yo, eh Yo maté a... 4 Oh Chess mystic Chess mystic Es algo Oh Yo voy a Eh Yo maté Es un red Pvp P... No 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 team OK Sedaric, Sedaric, 28 ¡Same ban! 28 ¡Team ban! ¡Team ban! Oh my god Ok, ok, 3 players, 3 players live He has a soup And I'm feeling so bad with... No, because I did... Yes, I killed my soup If you know what I mean 3 players in... Oh, 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 in the center No, 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 I failed my, failed my What the fuck? Ok, I understand No, 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 no look 3 players, 2 players But you are... Yes, 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 pero no look player Oh, wow, I am look 2, 1 menos Ok, 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 ok Ok... Continuous But, but... Next island player attack Next island player attack Ok, 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 ok I see... It's... It... Eh? He's falling? I got... Go 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 the best loser in the sky one street of separation from the love that's in your dream your love no demand anything